Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Es basado en GPS, tenemos información de GPS sobre nuestra antena y sabemos exactamente la posición, la ubicación y la altura de la máquina. Y comparamos esto a un modelo de terreno que está instalado en el monitor y podemos controlarlo perfectamente. En el mercado tenemos diferentes tipos de 3D control de máquinas. Tenemos sistemas de aftermarket y nuestro sistema de control de máquinas. Los sistemas de aftermarket controlen también los brazos, con la height y la tilta, exactamente como nosotros. Además, también controlamos los tracos. Así que vemos todo el tiempo si la carga en frente del brazo no es tan alto, que no tenemos tracos. Tenemos un sistema de automáticamente automático, que significa que el brazo va a bajar hacia el nivel target. Y si el brazo va a bajar, el brazo automáticamente aumenta y se mueve el material. Así que es completamente automáticamente automáticamente. Desde la rosa a la fina, podemos hacerla en automáticamente automáticamente. De manera que el brazo va a bajar en el monitor. Y es muy fácil para el operador. Lo único que tiene que hacer es seleccionar el proyecto correcto, cambiar el automáticamente automáticamente y conducir hacia atrás y hacia atrás. Es un trabajo muy fácil. Por supuesto, necesitamos el operador, porque necesitamos ver dónde se mueve el material. Por lo tanto, necesitamos el operador, pero es mucho más fácil para el operador hacer el trabajo. Él todavía necesita el conocimiento. No me entienden, que no podemos ponerlo en la máquina. Él todavía necesita el conocimiento para el trabajo, pero para él el trabajo es mucho más fácil. Así que, porque tenemos este sistema completamente controlado, siempre aseguramos de asegurarnos de que la carga en frente de la máquina es optimizada. Lo que significa que el número de pases que hacemos es reducido al mínimo. Entonces, of course, ganamos el tiempo. No tenemos un tráque slip. También podemos evitar el tráque. Esto significa que, en general, cuando miramos a todos estos factores, tenemos un rendimiento de 30% de productividad. Todo está integrado. Significa que no tenemos adicionales cables y encabezas, que no pueden romper. Entonces, ganamos los costos de mantenimiento. Y también, en los tráques, el tráque, que no tenemos, significa que los tráques duran más tiempo. Y también, los costos reducen. Y gasolina, obviamente, por el tiempo. El tiempo significa menos horas de funcionamiento. También, la máquina tiene un valor más alto de retal, porque menos horas de funcionamiento significa un precio más alto de retal para la máquina. Así que, solo beneficios. ¿Cuál es el costo inicial de tener esto integrado, comparado a una tasa standard? Tengo buenas noticias. Es exactamente el mismo precio. Cuando compras la máquina con el sistema de aftermarket, o cuando compras la máquina inteligente, es exactamente el mismo precio. Entonces, obtienes adicionales funciones, adicional productividad, para el mismo precio. ¿Qué estás esperando? Suscribite ya. Mercado Vial TV. Un mundo de máquinas. Un mundo de máquinas. resolver. ¡Gracias!